¡Hola! ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy Pino Suárez y bienvenidos a un nuevo video de Sergastolab ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer tres recetas con un invitazo especial que es la manzana Y vamos a hacer unas recetas buenísimas para Navidad Con este ingrediente que les digo que es la manzana que queda perfecto, que ya se viene Santa Claus Y recuerden suscribirse, manita arriba, denle like, por favor, en todos lados Y a lo mejor vamos a darle, ¿no? ¡Like! Vamos a darle a esta primera receta con estos 300 pesos que ya les he dicho Que va a ser una ensaladita de manzana ¿Qué tenemos por acá? Tenemos la manzana, tenemos piña en almíbar Que ya viene cortadita como en cubitos o así, en trocitos Tenemos leche condensada, tenemos un poco de juguito de piña en almíbar También acá abajo hay un poquito de jugo que lo vamos a usar Queso crema, nueces, vainilla y ya Oigan y para todos ellos que tienen a esa tía que ¡Ay! Ponte a hacer la ensalada de manzana Pues para Navidad, para todos Pues bueno, yo les voy a dar la solución el día de hoy de cómo hacer esta ensaladita Que está muy básica, vean, no es nada, lo que les dije, casi nada de ingredientes Vamos a mezclarlos, primero el queso crema Que este solo lo que voy a hacer es aplastarlo junto con los demás ingredientes Le vamos a agregar el juguito de almíbar Nada más para que nos ayude a que se pueda, pues, mezclar bien todo Tenemos por acá la leche condensada Ahí les va el tip del día de hoy Vamos a tostar un poquito nuestras nueces Para que puedan tener como textura y que estén como crujientes Y que no estén aguadas ya que las mezclemos con todo Entonces calentamos un poquito el sartén Ya las vamos a agregar Agregamos la vainilla Y vamos a machacar todo y mezclar Vamos a enlastar el queso Ahí va, ya se está haciendo más espeso Si vemos que le falta un poquito más de liquidito Yo recomiendo muchísimo agregar juguito de almíbar De la misma piña Mientras, ya nos vamos con las manzanitas Sin pelar, ¿eh? Así como están, vamos a aprovechar todo Cortamos por la mitad Y las vamos echando todas en donde está nuestra mezcla Ya después de los 10 kilos de manzana que le pusimos Ahí va Ya cortamos el último Agregamos nuestra piñita La piñita por aquí Otro por acá Vamos a mezclar Todo Y vamos a hacer esta súper difícil y meticulosa presentación Emplatado Aquí está listo Este lo dejamos acá Y pues bueno Ya sé, ya sé la nuez Ya sé, ya sé Vamos a usarla para emplatar Entonces Agregamos acá Vean qué tal Quedó Fácil Rápida Sencilla Súper veloz Nuestra ensaleta de manzana Amigos Suscríbanse por favor a YouTube En Instagram En Facebook En todos lados Compartan esta receta por favor A todos sus amigos Sus tíos Sus abuelos A su tía Para que digan Ay, qué bonita receta Y nos vemos en la próxima receta Que estén al pendiente Acuérdense que esta fue la primera con 300 pesos Bye Con Carlos Malacara A los que me conozcan Aquí mi amigo está Pino Suárez Conmigo Y vamos a hacer la segunda receta Con este invitado especial Que son El fruto de Eva Las manzanas Para darle a este puré de manzana Y acuérdense de suscribirse Manita arriba Denle like por favor Y con 300 pesitos Un puré de manzana Fácil, sencillo A la Argentina Sencillito Vamos a darle, ¿no? Bye ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar Cocinando las manzanitas Yo voy a cortar En cuadritos Nuestra manzana Todo nada más es en cubitos Le quitamos el centro Y así con la cáscara hacia arriba Cortamos los cubitos Que de hecho esto no importa Qué forma le demos Porque lo vamos a moler La mantequillita Que se vaya derritiendo No importa Yo le voy a ir agregando Las manzanas Así como van Porque pues no quiero Que se me vayan a oxidar Entonces Pues vamos a agregarlas Las manzanas Y para ayudar También Que no nos oxiden Mis manzanas Vamos a agregarle Un poquito de limón Este es limón eureka Le pueden poner El que quieras Pero se lo agregamos Entonces Juguito adentro Ahí estamos Y aquí le voy Mezclando Aquí está Hasta el fondo Tenemos Un poco de vino blanco El que sea Si no tiene vino blanco También queda muy bien Con sidra Aquí le voy a agregar El vino Ok Ahí que se siga Cocinando la manzana Tiene que quedar Blandita Mientras se sigue hirviendo Yo le voy a bajar Un poquito Porque ya le voy a agregar El piloncillo Y seguramente Nos va a dar Una consistencia Más como Caramelada Este les digo Es piloncillo en polvo Va para adentro Yo creo que con eso Hay que estarle moviendo Para que todo Se pueda cocinar Parejito Nos vamos a dar cuenta Que ya lo puedo licuar Cuando Cuando las manzanitas Ya estén blandas Entonces Ya está mi puré Este es literal Una licuadora De mano Para que nos va a servir Para licuar Entonces yo lo voy a licuar El piloncillo Que va a hacer Vamos a colar el puré Para que pueda tener Esa consistencia Como finita Así como de marca Para que no se vea Tanta textura Y vamos a colarlo Entonces Ahorita van a ver Ya emplatado Que si cambió muchísimo Se hizo más terso Más finito Entonces vámonos Con la camita Bastante Bastante Ok Y entonces Aquí se nos va a enfriar Vamos a poner A todo lo que da El sartén Con un poco de aceite Tengo por aquí Que se caliente Bien, 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 bien Seguramente Va a sonar Y va a tronar Mi chuletón Eso que suene Que este chuletón Ya está Le retiramos El exceso de aceite Y vamos a Agregarlo Aquí Vamos con el otro Vean nada más Los señores chuletones Con el señorón De puré de manzana Está muy bonito Vámonos mejor Con la tercera receta Para terminar Ya este día De recetas De manzana Vámonos Y que vamos a ver Hoy La tercera y última receta Con 300 pesos Una tarta Una tartaleta De manzana Que va a quedar Vamos a hacerla A ver que tal queda Acuérdense Suscribirse Por favor Compartan este video A todos lados Facebook, Instagram Like Todo Ya saben Que todos Podemos tener recetas Muy bonitas Vamos a ver Voy a empezar Así Dándole Al tip Del día de hoy Que va a ser Yo por acá tengo Un bowl Con agüita Limón Para que va a ser eso Para que las manzanas En lo que las vamos cortando No se nos exorciden Entonces voy a cortarlas Y con la cáscara Viendo hacia arriba Y aquí nos vamos a fijar De que tamaño Queremos nuestros cubitos Ok Vean Aquí yo la voy a agregar A mi agüita con limón Adentro Nos vamos Con una muy buena parte Que va a ser La talla Para nuestra tarta Que tenemos por acá Harina Tenemos mantequilla derretida Azúcar Y Un toquecito De sal Vamos a agregar La harina Voy a agregar El azúcar Una pizca de sal Mantequilla Para adentro Vamos a comenzar a mezclar Se va a hacer una masa Como muy densa Va a parecer hasta como de galleta Y es justo lo que queremos Porque eso va a ser la base Y vamos a guardar un poquito Para el final Para poder hacer un crumbol Vean como tiene que quedar Justo como masa Estos son muy buenos Puede ser el que tengan Que quede como para tarta Este es muy bueno Porque en el fondo Vean Se levanta la tapita Entonces cuando ya esté Nuestro pie Ya nada más hay que Bueno nuestra tarta Hay que levantar así Y sale Entonces vamos a agregar Lo que nos quepa Van a ver que nos va a sobrar Según yo Con las manitas Aplastamos Nada más para las orillitas Vean Todo está cubierto De nuestra masita Esto lo voy a meter yo Entonces 180 grados centígrados 18 minutos 15 20 En lo que termina su cocción Vamos a ir agregando La mantequilla Que se vaya derritiendo solita Ahí está Y ahora sí Y ahora sí No le voy a poner Las manzanas Porque quiero que tome Un color medio doradito La mantequilla Nos traemos las manzanas Vean como siguen Igualitas Entonces con mucho cuidado Vamos a retirar El exceso De el agua De las manzanas Y las vamos a ir agregando Y le voy a agregar Primero las nueces Para enfriar un poco La mantequilla Y ya le voy a poner El azúcar Le voy a agregar La pizquita de sal Y un poco de canela Solo un poquito Fueron un poquito más de 18 Lo que les dije Hay que estarlo checando Tiene que estar Tiene que estar doradito Vean Vean la diferencia Así Es como estaba al principio Y así es como tiene que quedar De ahorita Le vamos a agregar esto Que es nuestra mezcla Aquí adentro Que hay que abarque todo Y Le vamos a poner Encimita Un poco de De este cromol Que nos quedó Lo que vamos a hacer Nada más es Así Es polvorearlo Y lo regresamos Al horno Unos 6 minutitos 10 minutitos Amigos Mi gente Llegamos al final De este video Con este invitado especial Que fue la manzana Y vamos a recapitular rapidísimo Que fue lo que hicimos El día de hoy Con la primera receta Yo traje aquí a mi duende Que nos acompaña El día de hoy Que es el cámara 1 El señor Pau Rosho Que me trae La primera receta Que fue Gracias Jovencito Muchas gracias Una ensalada de manzana La segunda receta Que fue Chuletitas Con este riquísimo Que es un puré De manzana Y por último Y muy rica Muchas gracias Ya puede decir Gracias Un pie De manzana Claro que sí Para terminar Con esta manzana Que fue El invitado El día de hoy Y esto fue con 300 pesos Acuérdense Muy fácil Muy sencillo Y muy barato Compartan Por favor En todos lados Manita arriba Like Y nos vemos En la próxima Bye Bye Chau 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 Chau